Pokémon, Pokémon, Pokémon GO BATTLE Hay cambios en el servidor Con más rangos que alcanzar Estoy aquí no sin temor Preparado para luchar Tengo claro que será Complicado ser el mejor Rango leyenda de alcanzar Y tener récord Muy duro el camino ¡COBATEL LEAGUE! Para cruzar el panteón Muy duro el camino Con paciencias de entrenar ¡POKEMON! ¡COBATEL LEAGUE! ¡Combatir con brío! ¡POKEMON! Me abre con Dragalchi Tiene el puto Froslass Bueno Seguimos en positivo Pero Pero debería haber sido Mucho más positivo Muchísimo más Que Gorka no hablas más o qué? Si ganas este set Dice que soy experto Si ganas 10-0 Si ganas este 5-0 Si subes experto Pero no depende de nosotros Solo Y más si te toca Solo con transportos ¿Algún consejo? Tíratela Está depravada la gente Del chat Sab... Sabayman En vez de Sabayman Es una leyenda Es una leyenda Polio Joder Ese lit no me gusta No es nada Nunca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Picotado Cubre Le vamos a jugar De otra manera A la otra vez Porque es que luego Si nos tira Nos molesta mucho A la cuarta cascada Tira a Coca-Cola Tres Ahora a Coca-Cola Joder Entra la cascada Cubre Toma por culo Y tira el toque A ver si no entra La cascadita De los huevos Si cubre Vas a llegar Tú antes Que él A la Coca-Cola A ver Una Dos Cambia De one Bueno Bien 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 Que tenía Me gusta Me gusta Tenía volador A ver No Cuatro Cinco Vale Hay seguramente Que escudo Entra con Winshipo Que tiene Tal vez El hoja Aguda Un puto Cochino Un puto Aún así Se gana Y la suerte Con el podio No pasa nada Está gana la partida Si lo sé Me ha tirado La garcía Con lo cual Ay Dios mío Porque no tiene Ese como mucho Tiene una hoja aguda No tiene No tiene La otra Putos Cochinos De draghole Empolion Doble Santa Ya nos lo sacaron El otro día Doble hoja afilada Por eso Si nos llega A echar El empolion Al dragal De fuera Hubiéramos Perdido He tenido Un pior sentimiento Aunque El D1 Contra el Tropius No va mal Al ser Por 4 Los ataques De tipo Hielo Y a Vic Tribel Ya has visto Vic Tribel Es que Se cae Haciéndole No muy eficaz Se cae ¿Leyenda? Es leyenda Mira otro cochino Repárate para el cambio D1 Tiene Vic Tribel Cubre Cubre Te puedo asegurar Una cosa Que él te va a cubrir Todo Será otro Grashole Tres Tres Cuatro Se puede dejar pasar O estar buffeado No es No es Me tira Me tira No Si Para forzarle Si quiere Forzar Escud Por lo menos Yo escudaría Si Porque te quieren cerrar No es el perfecto Ya está hecho Bueno Sin el bebo Eso no Se avalancha Diego No le mates No le mates Todavía Debe dejar que te farme un poco Porque ahora de Vic Tribel Se va a poner las botas Vale Vale Entra contra Y ella ¿Qué será? Aguanta Ay que cabrón Menos mal Mete el agua cola Si Va a estar muy justa Madre Creo que con una cola dragón Mal agua cola Cai Si Puto cochino Otro cochino Madre Dios Aquí hay mucho cochino Putos gas joules Esos son los que no saben jugar Salo tapear Y todos oscuros Si Quedan oscuros Tío Todo Siempre confíe Nunca en confíe Venga Hostia Venga 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 Normalmente Normalmente Cuando tienen Triple oscuro Siempre tienes que tener La ventaja del cambio Porque lo único que quieren Es encerrarte Y matarte a básicos Los escudos No te valen para nada Porque te quieren matar a básicos Vale La próxima Que vea venir Es que ya me ha pasado dos veces Que vea venir A himno a toda hostia Dugon ¿no? Si Dugon Está saliendo la pokeball Y ya el cambio Pregunta que le veas Dugon Casi siempre El cambio seguro Es Dugon En la mayoría De las Partidas A no ser que te cambie A un lucha Que si te cambie A un lucha Le tiras tú A Lava Distribble Oscuro Muy bueno Pero contra Dragalgy Tiene un más Desastroso Por eso me gusta A mi mucho Dragalgy Porque aguanta Los ataques De tipo Planta por dos Y mete con las colas Dragones Que flipas Porque si el dragón Si es otro Como dragonite Que es más rojito Más En la liga super Te machaca A ver Mandigus Mandigus Vale A ver que básico Tiene Uno Vale Al cuarto Metele la foca Uff Que bien Si tira Muy bien Si tuviera Un lucha Creo que Subiré ahí Porque Vale Llevo a tres ¿Ya tres lleva? He contado dos Si Vale Tres Vale Voy a contar La vida El del cambio También Hay que contar Cinco Seis Siete Ya tiene ¿Lo ves? He contado bien Es energífico Yo cubriría Posible energy bola Si 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 Ahora Si 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 ¿O tiene algo raro? Oh, Nidoqueen. Nidoqueen. Nos caga. Al toque. Bueno, déjalo ahí, a ver. ¿Ves? Sí, míralo. Lo he hecho genial, ¿eh? Sabía. Sí, sí. Si no, nos caga lo que me has dicho tú. Y tenemos un viento de hielo ya. Sí. Y doble a Coca-Cola. Quita el escudo. Madre mía, tú. Qué buena. ¿Le gano el 100p con Diogon? No. Pues entonces hay que tirar a Winsick. Pero según yo no ha farmeado tanto, ¿no? Sí, tiene para un tierra, ¿eh? Sí, pero para tierra y colmillo no. No, eso no. Digo bueno. Miento de hielo. De igual tírales, porque si gastas la energía entras con Winsick y ya está. Vale. ¿Entiendes? Sí, sí. Ya está, ya está. 4-0, pa. Sí, ya. Muy bien. Nada, no tiene volador, o sea que... Dos básicos, no. Tres básicos está. Dos básicos. De todas maneras, necesita tres golpes aéreos. Ya, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Si fuera como Scalmorri todavía, pero... Dios mío. ¿Se viene el 5-0, pa? Llevamos tres, ¿eh? Ah, pensaba que eran cuatro. Primero el 4-0, luego ya veremos. Venga, hostia. A ver si esta vez... Hay un poco de... De fortuna. Pero ese pavo era débil a D1, por todos los lados. Ninthals, ¿vale? Bueno, eso es espectacular. Dale caña. Uno... Tírala al toque. Dos... Tres... Cuatro... Hijo puta. A ver qué básica tiene. Escucha, saca... Sí. Porque tiene un... Porque es un Ninthal, creo, que tenemos detrás. Sí, sí, sí. Y tiene encima el... Alarido, así que... Gracias por el follow, tío. Me va a hacer dos o tres... Dos seguidos, pero bueno, da igual. No pasa nada. Sí, sí. Tú tírame la energía que quieras. Así el Ninthal no formía nada. Y creo que nos da tiempo a tirarle una Energy Bola al Ninthal. Mejor Fuerza Lunar. Si llegamos a Fuerza Lunar, mejor Fuerza Lunar. Bueno, él tiene ya básico, eh. Aunque no va a querer tirarlo. Uy, uy, uy. Hostia. Así que llegó, eh. Y el balazo. Tírale... Y el balazo, sí, que no llega. Toca, toca. Así le obligas a escudar casi seguro, porque va a pegar mucho eso, eh. Aunque sea no muy eficaz, le va a pegar mucho. Eso os juro. Vale. Vale. Este puede tener psicobargano, ¿no? Sí, sí, sí puede tener. Una dragalgi, ¿no? Sí. Con escudar, vale. Sí. Tiene... Tiene 80 de energía ahora mismo. Ahora puede ser psicobarga. Cambia. Está ganada ya. Al toque. Baiteándote, puede tirar meteorobola y psicobarga. Déjalo pasarlo, aguantas. Joder, si lo aguanto. Madre mía. Madre mía. Vaya pérdida. Farmea mucho. No cargues. No cargues nada. Cero. Ajá. Bueno. Tengo... Yo no escudaría, porque te puede baitear, no escudas, es que ahora puedes así cucharla. No, pero le haces una cola, le haces una cola, ya está. Vaya. Le haces una cola. Sí, pero te he dicho que no escudaras porque, digo, a lo mejor te tiras primero la meteo y luego la sacico. La única manera de ganarte era esa, ¿sabes? Y la meteo si la aguantas. Hola, portillo. Si hubieras cargado menos el viento hielo, menos todavía tú hubieras quedado con el viento hielo vivo, ¿sabes? Os he dicho que no cargaran nada. Y luego se lo hubieras tirado directamente al Naitl, según hubiera entrado. Se viene 5-0 y experto, ¿va? Con un 5-0 no haces. Sí. Venga. Primero, a hacerlo. Si un 5-0 te da 75 mínimo, está ganando expertos. Pueden ser incluso 90. Está ganando gente con más puntos que él. Atención, Saki ocupa hoy. Y él. Puta mierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8. Cúbrame. A 9-9 tira a Coca-Cola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me llamo King. Ahí va. 10. Cúrame, por favor. Acuacola, ya. Ya. Ahí esa burbuja no me gusta. Diego con tal vez. No. Acuacola. Llegabas tú antes. Bueno, esto no es tan malo. No tiene escudos. Sí, pero te va a ganar él. ¿Cuántos lleva? 5 o cuántos lleva? 6, creo. A ver, vais a hacer Sean Pee seguro. 7 y 8. Vas a hacer Sean Pee. Bueno, está con la 1. Mejor. Si no le matas casi que mejor. 10. 11. 12. Puede tener... Puede tener... Luego un disparo espejo. A ver si no te cambia. Mete el cola dragón. A ver si no te cambia. Ay, tío. Cómo lo sabía que te iba a hacer esa. La burbuja esa. No me gana. No te mata. No te mata. Cambia, cambia. Cambia, 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 cambia. Cambia, ha cambiado. Porque así tenemos un enfado. Ya hemos ganado ya. 5-0, pa. Espérate que a ver si no tiene el... No. El ataque ese. Pero aunque lo tenga ganas, porque tienes enfado. Ya. 5-0, experto pa. No, experto no. Experto no, pero... Experto pa. Que no, que no. Sí, sí, experto sí. Que no llega. ¿Qué te apuestas? No llega. ¿Qué te juegas conmigo? ¿Qué te juegas? No llega, tío. Estás hablando con un tío que sabe. Y te digo que es experto. Si fuera 90, sí, pero 78 puntos. Que no, que no, que no. Que no, que no, que es experto. No me jodas, tío. Sí, ya lo verás, púchalo. Tú, hace como un mes que lo hago un 5-0. Pero es que ha venido el faraón desde Egipto. Qué ilusión me está haciendo esto, tío. Me está haciendo mucha ilusión, eh. Le tenemos que recordar al chas que ese mismo equipo está luchando en el top 30 del mundo. ¿Tu coach tiene canal? No, es lo que le faltaba ya. ¿Verdad? Todo el mundo me dice que por qué no me compro un ordenador y me pongo a hacer streamers. Hasta mi hermano. Hombre, la verdad que se te haría bien, desde luego. Aunque se te va a mejor coachear, eh. Yo no he nacido para eso. Para hacer streamers. Yo soy muy nervioso. 2759. No te puedo creer, tío. A ver. ¿En serio creéis? Púlsele. 78 más todavía. ¿Lo has visto? 100 puntos. Te lo he dicho. Más de 100 puntos, ¿no? Que pasada, tío No me lo puedo creer Te lo dije esta mañana o no te lo dije Sí Te dije, si me haces caso, llegarás a ser experto Tanto sufrimiento para... Es más, te dije 2.800 puntos Que son los que van a caer ahora en el siguiente set Qué pena que se acabe la puta ultra de la Liga Remix Los cojones Qué bien he hecho en hacerlo ahora Tendré que editar el vídeo desde lejos Pero has puesto los puntos mal, yo creo No, es 56 A ver, échalo para abajo 78 no puede ser porque son 100 puntos Cuánto pone, que no lo veo 56 pone Pero no pone a 78 cuando ha subido No Pone a 56 Pues yo he visto, no sé lo que había visto el chat Chas que habéis visto vosotros Yo he visto 2.700 más de 50 y pico Hoy no están ni Lápiz ni Mico, les encantaría ver esto Pues no será porque no lo anuncio, tío Que la gente es libre Pero bueno Me podéis confirmar la gente del chat si habéis visto el mismo que yo Yo he visto 7.56 Yo he visto 770 y pico, te lo juro No sé La verdad que No esperaba que este momento llegara Ahora tan pronto Después de estar luchando como un cerdo para veterano Y menos en remix Con un dragable Hace dos semanas te dije Usa mi equipo, pa Usa mi equipo, pa Y me dijiste, es que a mí la remi no me va Y yo te dije Es más fácil subir en remix que subir en abierta Porque en abierta te puedes encontrar cualquier cosa Es más difícil diseñar un equipo invencible Estuviste en casi veterano 3 semanas 3 solo Hasta un mes O más Casi en veterano La verdad que es Es la hostia, tío Porque Porque ¿Qué haces si tienes rey atrás? Joderte Ya nos ha pasado La verdad es que Es que No sé No tengo palabras para agradecerte Y agradeceros esto, tío ¿Sabes qué pasa? Que la gente también va a decir Que me lo han hecho Que no he sido yo Que me han manejado los brazos Y ha dado los botones Yo no toco nada Y hay que recordar Que en este set de 5-0 El que se ha dado cuenta Al minuto De que había un nido queen detrás Era yo O sea Pero el que le ha dado el botón El que le ha dado el botón Automático ya ganaba el nido queen He sido yo O sea Si no no habría sido 5-0 Si no no habría sido Hubiera perdido Yo hubiera perdido esa partida Sí Seguramente Yo he dicho O sea Ha sido la hostia de momento Porque ha sido nido queen Y tú nido queen Y yo nido queen Pum Pum Cambiar Y ha sido Decisivo Decisivo Va Pero llegaste leyendo una vez Más Todas Yo si no llego Yo si no llego leyendo Tengo que ir al médico Que me mande pastillas De la ansiedad Eso es Hay que llegar Si quieres demostrar Que eres de los mejores Claro Sin desmerecer a nadie No Cada uno se pone sus metas en la vida Por eso soy tan exigente conmigo No me vale estar en veterano A ver yo tampoco Yo para jugar en veterano Prefiero no jugar Y menos en Ace Ni ahora es un claro ejemplo De De lo que se quiere Se logra Felicidades a por más Ya Bueno Pero es difícil Ya sabéis que difícil Llevo aquí exactamente Cuantos días Quedan 35 Llevo 55 días Como un cerdo Todos los días Es que se trata de ir mejorando Vale Venga Vamos a echar el quinto set ¿No? Si Que calor tío Voy a poner el aire Vamos Jason Dinos algo Para una vez que hacemos algo bien Dinos algo Jason Eso es Jason yo creo que no se ha enterado De la movida Va a venir y va a decir ¿Qué? 5-0? ¿Cuándo? No si Si la he visto Si la he visto Si La verdad que esto me ha recordado Cuando Jason me empujó también Si estoy hablando Desde hace rato Ah Yo que sé Que no los leo la mitad Que alguien canje fuera camisa Oye No os quejadéis Que me he engorilado Eso es la playa chaval La camisa es la playa Para que la vean las chavalas La pectorada Es muy difícil usar ese equipo Lo preguntas a tu coach porfa Bueno si Es difícil porque me ha costado Bueno no tanto Dos días Usarlo Pero es difícil Porque yo solo Me cuesta Ahora puedes ligar más Porque puedes ir a la playa Que eres experto Si Bueno Perfecto tío Vamos Vamos Son las 4 de la mañana Me tengo que hacer este set Y marcharme al aeropuerto O sea Ya Va 3 2 1 Ahora es cuando viene El hard counter Pero bueno El rango experto Está logrado ya Llegándole a ir Fuera camiseta No porque no se pueden Enseñar pezones Me banean En twitch y en youtube Y pues entonces La chica esta Que hace La monra Esta Que enseña todo En el streamer Se lo banearán Luego se lo caparán ¿Eh? Cuando los OnlyFans Lo sube vamos Sube unas locuras Que lo flipas En serio Y no se lo quitan Y con 15.000 personas Mirando Sanford Jair A ver Frostlass Vale Atrapamos una luz Con la foca 1 2 3 4 5 6 5 6 Ya esta Opa Me encanta Eso no lo hace Porque te ahorras Ok Claro Eso lo hace Eso es Pero se lo enseñe yo Claro Uh Actrauth Que puta Bueno 2 Es un juego Lo aguantas No, no Es un chispazo Pero lo aguantas A ver si nos voy a guardar Joder Mejor No, no Mejor todavía Así es mejor Sí Vale No cargues más Vale Porque así tenemos más comidas Para Dragalde 2 Ese es el tercero ¿No? Sí Vale Mete Mete a lava Así Le sacamos un poco De energía También Y resiste Tanto chispazo Como juego sucio Y cuando mates A Electrow Cambias al toque A Dragalde Vale Ya Pero no tires Porque te pueden hacer un cambiazo Ahora ya Tira Acuacola Otra vez Acuacola Escudo ¿No? Sí 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 Y no nos caemos De la silla Hijo de puta Me ha colado ¿Verdad? Te ha metido Un mandibuz ¿Sí? Joder No me he dado ni cuenta O sea Madre que lo caiga Uno Dos No tires Para que se asuste Para que tenga Para que Deja por el enfado Ahora Sí Tú le tienes que obligar A que él te tires Si no quiere que llegues al enfado ¿Sabes? Sí Sí Vale Pues esto está ganado ya macho No tenía para dos ¿No? No 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 le ha entrado Yo creo que no tiene para dos Yo creo que le faltará uno por lo menos Sí Muy difícil esta Muy difícil Te trabajas los pedones con un plátano O con crema chanty Vale Vamos Bueno Por lo menos gracias a ti He aprendido A usar Liga Super Remix para siempre Salvo que cambie el meta No cambia el meta En esta Remix lo dudo A no ser que metan Pokémon nuevos Esas O cambien ataques HSU Quill D1 Al tiro Vale Esto después Bueno Lo debuffé una vez Y dejo que me tire Esto me huele a que tiene Dobleada Creo que es el equipo que es No Creo que es Big Tribal atrás ¿Sí? Creo que sí Yo me espero más un Un Nido Queen igual O Mandivas A ver qué hace Defíndelo Anda Defíndelo No ¿Qué hace? Cubre Porque te ha dado Te puedes ganar el cambio A ver si es Big Tribal O va a entrar con No, con grita Vale Ava Rayo Hielo Cubre ¿Verdad? No me queda otra Sí Cambiazo Whisker perdido Ya Sabía el cambiazo Lo que no sabía era quién Que pena Esto sí que era Hard Counter Nada, da igual lo que haga Y mira que tengo un Hielbazo Pero Si te empiezan con Nada es muy difícil Ya Es cambio Seguro Si se guardaba El escudo ganaba Bueno Aunque Aunque pensándolo Si hubiéramos entrado Con el Con el Con el Con el planta Le hubiéramos jodido más Porque a Gustavu No le podía haber sacado Hubiera tenido que sacar A Whiskas Y Colate Ventisca Ya Pero es muy fácil Abrar A A Toro Pasado Ah, igual Te quiere tirar Ventisca Y tú Hostia No No habría ganado Verdad Aunque no hubiera tirado El ataque Si No, se quería rir De ti Te lo he dicho Si Bueno Pues que no se ría mucho Que he estado vivo No llega a ser Whiskas Lástima que no le ha hecho A Hubertaz En la última Te imaginas Le tiro Por hacer esa gilipolle Le tiro Tenía que haber hecho A Hubertaz Por 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 tonto Bueno Hay gente que es así De sobrada Es que el escudo lo necesitamos Porque tenemos que ganar Las ventajas del cambio Porque si se queda Atragalde Con Willita No puede hacer nada El hombre Iba a ser lo mismo Pero ganándome antes Y otro Pokémon No tenemos a Dragalde Con Lanzamugre Y aparte Que si vamos a poner Lanzamugre Se va a cubrir Vale Akashic Eres el puto Amo Gracias por estar Hasta esta hora Nos vemos tío Aunque bueno Para ti igual es pronto Mañana ya empieza La Ultra Si Para mi desgracia Que se tiene que volver Gracia Hay que ver el meta Mañana Antes de jugar Primero miraré Quien Lo que saca la gente Eso es Tu registra Por ahí Es nipea El meta no le marca El meta no le marca A pvpod Le marca a la gente Ya eso es Veamos Porque según el ranking Djerbi es el número uno Y apenas sale En esta liga Wow Leiriki Gracias Por ser Raid Muy bien Vale 1 2 3 4 5 6 7 Esto va a ser un baile 7 Si son 7 no puede ser 7 no puede ser No puede ser Que no le puede matar Déjale que te baje mucha Si Que si no te va a farmear Hasta mañana Va a haber un lag falso Ahí Se puede dar otro Y no le mata Yo creo que Pero no me va a arriesgar todavía Déjale preparado Déjale preparado A uno Vale El sigue Vale Vale Ahora si verdad Esto lo aguantas todavía Ahora le doy el El de gratis Si porque Que si no me gana De una puya nociva Te va De una puya Tira el hierbalazo De una puya nociva Te mata Porque es daño Por dos Vale Vale Va a tener Detrás va a ser Mandibú seguro Así que saca A Dragalde Si Dragalde Dragalde No es Whiskas Venga Puta madre Esto Dugon ya Ya está ganado Saca Dugon Está ganado ya Dugon Si Si Está ganado La partida Vale Es bombazano Cubre una Cubre una Y ya que vamos a cubrir una La primera Esa es la que más daño va a hacer No por nada Ya al toque Claro Como me has dicho que has contado 7 Digo Si son 7 no puede ser tierra viva He contado 7 porque lo he visto la vida Y no me he podido equivocar Salvo que Haya lag muy raro Que también puede ser Ok Tierra viva son 8 O que son 7 por 8 56 Pues me he arriesgado Y he contado bien Me he arriesgado Y he contado bien Muchas gracias a todos los bienvenidos Por cierto que estoy concentrado Y no me doy cuenta No voy a cubrir demasiado O sea no voy a Hacerle todo Para ir farmeando más Lo va a meter Yo no sé por qué cubre Ya Genial Ahora le tiro de uno Casi Cubre Y cambia Pero cuando tengas el viento hielo Vale Ahora cambia Perfecto Lo has atrapado colmillo Una enganchada así Y tenemos el vientito para el otro Así que perfecto No le lances Tú intenta matarte la básica O si te mata el antes No pasa nada Aunque le vas a matar Con un simple básico Acuacola al toque ahora No le vas a matar Pero bueno Ya está a rango De viento hielo Le gana la fuga Y él necesita dos Le gana la fuga No pero si es que no te puede matar de uno Pero deje de tu manera No te puede matar de uno Ya pero yo Necesita mínimo dos De todas maneras le gano el C&P Para otra vez Yo creo que sí Está dudoso No sé si es parecido Yo diría que gana Whiskas Es que Whiskas igual sí Lo puedo mirar aquí Leirique muchas gracias Gracias a todos los bienvenidos Que a los recién llegados Que ya te digo Estaba súper concentrado Y gracias Por esa raíz Va Ya queda nada Dos combates de hoy Dame 10 segundos Vale Estiramos un poquito Vale Ya está El C&P Le gana Whiskas No por mucho Pero bueno sí Supongo que no por mucho Tiene 5 puntos más de ataque 5 Vale Vamos Sí Es que lo quería mirar en PVPoz Para saberlo Depende del UV dice No No Esto no tiene que ver en UVPoz Esto no tiene que ver en UVPoz Soy Pipo Gracias por Es que por mucho IVPoz Con muchos IVPoz Que baje 5 puntos No se los vas a bajar Claro Viene de stats eso Depende del ataque de stats Base del poke sí Lo voy a los IVPoz Salvo que sea el más patético Y el otro el uno No creo que haya tanta diferencia Va Si no Yo creo Yo creo que Yo creo que el peor Whiskas Gana al mejor D1 En ataque En ataque Venga eh 3, 2, 1 Comienzo ya El toque Luego Obstagún Vale Obstagún Bien A ver Posible doble sinestro 1 2 3 4 5 6 7 Cambia Resencia Enfado Enfado Y Y Y D1 Y D1 Hay un poquito de lag Pero más soportable Dejo pasar ¿No? Si No te mata de dos creo No No Al toque ¿No? Si Ah 100 ping No ganó No pasa nada No pasa nada Creo que va a tener doble psíquico Si O doble sinestro Es que eso Doble psíquico Doble psíquico Vale No Va a ser doble psíquico Porque no No te va a sacar su mejor Counter a Dragalde Vale Wimsy ¿No? Si Atentos al cambio No Me quedo De lujo Tiro Porzarle el escudo ¿Eh? ¿Eh? Si 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 No Ya Antes Cubre Gira por doble Deja pasar el primero Es nuestra única manera de ganar Salvo que se guste Claro A ver si no hago obertad por favor Tenías que haber juntado dos Porque si no te cuela un básico más Mierda Extra Venga por favor Venga Si Vale El siguiente le doy entonces Más energía ¿No? Uno de más Vale Ay Dios mío Son un poquito tensas Un poquito intensas Vale Casi Lo he dicho Que si te Te he dicho Si te saca que eres el eje Tiene algo para Dragalde Era lógico Aún así las colas pegaban Pero no No lo suficiente Muy al límite Vale A ver si ganamos esta Y son los 2800 que te prometí Brutal sería La verdad que brutal Ya no juego en toda la liga ultra Hasta que vuelva la Que no Es que me gusta cumplir las promesas Bueno Pero no depende solo de ti También de como juegue yo Y también de los counters que haya Y de todo Del lag O sea Pero bueno Hemos cumplido mucho Venga 3 2 1 4 y media de la mañana Pam Pam Nadie está tan loco como yo De estar aquí hasta ahora Creo que la super ya no vuelve Si si vuelve Van a estar de hecho Las 3 ligas Durante 10 días No 7 días Perdón Puedes hacer de hecho 100 combates Con ligas super La remix Creo que ya no Eso si que no Me sacan tantas hadas Que ahora llevo a Swalot Y me va bien Swalot Algunos estamos locos Son muy aburridos O tenemos insomnio ¿Verdad? Blue Sky 100 puntos menos No me jodas Bien Muy rico Me encanta Cuidado Preparado el cambio Si ¿Qué tienes? Ada Ada directo No, no Ay He fallado Ya He fallado pero bien Porque es que Tima tiene a Beatri Ve el tronco Cubre Hay que ganar Ha sido fallo mío No te preocupes Iba a tirar A ¿Qué hacemos sacando a este? Si tiene a Beatri Ve el tronco No pasa nada Eso me pasa a mí también Ole Da La ha cagao Después de haber quitado el otro escudo Le tiro al toque Tírale fuerza luna Si entra No, no Fuerza luna Te da tiempo a llegar Si es Beatri Ve Vale Y es Beatri Vale Todavía está Porque el hierbo al lazo Lo aguanta por dos Vale Entonces tiene Tiene atropios igual ¿No? Este es tonto ¿Qué hace? No sé Darme la partida No No hay ninguna manera Que te pueda ganar No hay ningún Pokémon Que te gane Quitando ese Pero le puedes debufear Dos o tres veces A ver Primero debufeamos Y además Los cantos pegan ¿Eh? Debufeo dos Y me voy con Dragals 3.330 3.330 Jessy Paz Cubre Hombre no Si quieres Les dejamos a Dragalde A Colas Dragones Hasta la cubre también Igual te diría Que no cambio a Dragals Sigo ¿No? Y le hago otro Si Yo creo que te da tiempo a llegar 1 Si por vida 2 6 4 5 4-0 2.800 puntos 4-1 Siempre cumplo lo que digo No veas tan de chulo Que luego al final No siempre se puede cumplir ¿Eh? A la chuparla Ahora viene Ultra Remix Y luego Master Remix Joder Pero soy humilde 2.799 Dicen por ahí A ver De momento 2.801 2.801 Pa Deino No Es 600 Habría El 100% Es 605 Si por eso Pero es el primer Dino Que veo en 5 meses En Liga O sea En GBL Que rico Los 2.800 Joder No me lo creo La verdad que no me lo creo Es una locura Si Domino las 3 ligas Es decir Mi peor liga La super La que peor se me da Es porque este Este último Tenía 100 puntos menos que yo Bueno No se quedó muy lejos ¿Ahora me llena a bajar? No lo sé Supongo Esperemos que no Muchísimas gracias A todo el mundo En especial a Dani Claramente Creo que soy el único Subnormal Gracias a usted Por dejarme Gracias a usted Por dejarme Estar aquí En el De invitado Repito Repito que creo que soy El único subnormal Español Que está hasta ahora Siempre haciendo combates Para intentar subir Muerto de sueño Y Y de todo Y gracias a los que estáis aquí De España PJ Gorka Etcétera A esta hora Intentaré editar esto Para mañana No lo sé Porque ya sabéis Que allí No sé si voy a tener O no voy a tener Recursos Creo que sí Pero no lo sé Así que nada chicos Es un placer Pero me tengo que marchar Chao